El abordaje de la trata de personas en la escuela secundaria se funda en el reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como sujetos de acción y derechos, capaces de analizar críticamente los contextos en los que están inmersos y de ampliar sus horizontes de expectativa, su visión de mundo y ser propositivos frente a las problemáticas y situaciones que quieran transformar. La trata de personas constituye un delito grave, que encuentran los jóvenes y adolescentes una población vulnerable. De este modo, la propuesta pedagógica procura poner en tensión los saberes y creencias que los estudiantes poseen, brindar información e incentivarlos para asumir su condición de ciudadanos activos, solidarios y responsables comprometidos con valores éticos y democráticos. Bueno, vamos a comenzar hablando del tema, primero vamos a mencionar el tema de la captación y el ofrecimiento. Bueno, las víctimas son captadas principalmente si les ofrece grandes oportunidades laborales, como puede ser el cuidado de ancianos, el cuidado de niños, ser promotoras publicitarias. A través de estos ofrecimientos que las víctimas realmente se sienten atraídas, es la captación como también en las redes sociales. Las mismas, las víctimas son rastreadas, se busca información desde ellas, a través de terceros, a través de parientes, a través de amigos, y así se las engaña a través de internet principalmente y se llega a la captación. Bueno, a continuación está el desplazamiento, que no necesariamente debe ser a otros países, sino puede ser a localidades o provincias o sitios que las víctimas no conozcan. Bueno, así es, el desplazamiento se las traslada, son engañadas y ahí se las recluye. Bueno, a continuación está la privación de la libertad, o sea, a través de las amenazas, a través de la violencia, a través de la provocación de adicciones, realmente se las... se quita la libertad a las personas y así no pueden ser conscientes de lo que realizan porque están bajo los efectos de las drogas. Bueno, el punto siguiente es sobre la explotación. Antes del 2008 no había delito de trata si la víctima prestaba su consentimiento. Esto cambió a partir de la ley 26.842. Bueno, creo que es muy importante que los niños y adolescentes estén informados sobre la problemática de la trata, principalmente para que no caigan en el engaño, para que no sean víctimas de estas redes de mafias y que estén en el conocimiento de que tanto desconocidos como conocidos pueden llevarlos a caer en estas problemáticas. Así que estén informados es lo más importante. Se llevó a cabo una conferencia con el nombre Prostitución, Explotación Sexual y Trata. Tres caras de un mismo problema, a cargo de la especialista Sibila Campa, periodista y educadora, autora de la red La Trama Punta del Caso Marita Verón. Sibila explicó que la explotación sexual y la trata con fines de prostitución reúnen las formas más extremas de la violencia de género, que basan en el mismo concepto, las mujeres y las niñas como objetos, que pueden ser compradas, alquiladas, simplemente apropiadas por los varones, donde los puntos en común de las víctimas son la vulnerabilidad, ya sea social, económica, cultural, familiar o afectiva. También se habló sobre el ruto de la prostitución y la trata, el caso Marita Verón y la legislación argentina, la prevención y apuesta a un cambio cultural. Fue muy interesante la experiencia, porque participaron chicos de edades entre 15 y 18 años de todas las escuelas de la localidad. Logrando el objetivo de informarnos. Bueno, sí, yo las cosas que tengo, ponerle las, tengo del todo en privado y la puede ver gente que conozco nada más. Y, bueno, algunas cosas depende cómo las ponga yo, porque puedo sacar para que lo vea todo el mundo o poner para, en privacidad nada más. Sí, yo también, yo a veces, las cosas que subo, hay que tener cuidado con eso, porque por ahí a la rata gente que, como es, que no conoces y te terminan haciendo cosas vos que vos no haces. Y los míos, ponerle, yo tengo de los 500, ponerle conozco a 300, por ahí nomás. Pero los otros son para nacido, como para conocer amistad nomás. Claro, hay algunos que no, que no conozco personalmente, ni que haya hablado, porque a veces te mandan solicitudes y las aceptás por aceptar nada más, pero no, no se conocen a todos. Sí, igual hay que tener cuidado. No se van a conocer tampoco a todos los que tenemos. Hay que tener cuidado con quién aceptás y a quién no, porque por ahí, yo qué sé, salen cosas tuyas que vos no subiste y te terminan perjudicando a vos. Gracias. 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 Gracias.